Ya estamos ready para continuar, pero antes, antes yo quiero dejarles saber un asuntito aquí. Muchachos, dame un brequecito ahí. Dame un brequecito ahí, que les quiero decir algo importante. Están los muchachos, aquí están todos los muchachos. Vamos a disfrutar, vamos a bailar, vamos a recordar y vamos a pasarla bien luego de esta pandemia y de tanto encierro, pues por primera vez este festival acá. Gracias, un aplauso a Freddy, por favor, a este gran hombre, a este gran productor. Que dijo, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Y en ese, vamos pa'lante, además de las orquestas que se han presentado aquí, trajo el cacique y te lo quiero agradecer aquí, delante de todos estos salseros, delante de toda esta gente. Porque venir a la ciudad de Nueva York es mágico. Nosotros vamos a continuar ahora con La Ponceña, pero les quiero dejar saber que Papo Luca tuvo un percance de camino. Él estaba aquí, si entran a mis redes, ayer estuvimos compartiendo todo el día y la mañana de hoy. Papo tiene diferentes condiciones y una de ellas que es la diabetes y otras cositas, pues le afectaron viniendo de camino. Estuvo que ir allá a consultarse, a donde el médico, para que chequeara que todo estaba bien. Y el médico lo ha puesto en observación unas horas, lógicamente esas horas que tiene que estar en observación, no lo dejaron estar aquí físicamente. Pero todos sabemos el corazón, porque él estuvo peleando allá con el médico, porque quería estar aquí. Así que yo quiero que le den un aplauso primeramente a Papo Luca, allá donde está. Que le entreguemos el corazón a ese hombre y salud sobre todas las cosas, porque yo sé que va a salir de eso y va a echar para adelante. Son cosas que pasan. Y ahora yo quiero que le den un aplauso a esta orquesta que vamos a tener aquí en este primer festival después de la pandemia aquí en Nueva York, el festival de Morrison Avenue. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso directamente desde Ponce, Puerto Rico, la Sonora Ponceña. ¿Dónde están los salseros? ¿Dónde están los salseros? No muere, nuestro son. 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 Es que lo cantó, no muere. Ahora vamos todos a celebrar. Y todos los calderos disfrutarán y bailarán. Esto es más que una leyenda, privilegio musical. Esto es más que una leyenda, privilegio musical. Esto es más que una leyenda, privilegio musical. Para ti, para ti, para ti. Esto es más que una leyenda, privilegio musical. Esto es más que una leyenda, privilegio musical. Y la Sonora Ponceña, hoy lo viene a celebrar. Sonora Ponceña, te invita a celebrar. Si más de 72 sancheros no pudieron tumbar ese palo. Son 67 de la Sonora Ponceña, tocando. Siempre ha sido nuestro empeño, llevar por el mundo entero. Salsa para el bailador, compro asiento a todos los sancheros. Si más de 72 sancheros no pudieron tumbar ese palo. Son 67 de la Sonora Ponceña, con la gente del Grom vacilando. Con la Sonora Ponceña, la fiesta ya ha comenzado. Si, si más de 72 sancheros no pudieron tumbar ese palo. Son 67 de jubileos, celebrando. Son 68 de jubileos, celebrando. En el planeta tierra, marchó la luna, su odora con señal, solo hay una. Todo el mundo se enseña, al mundo muestra el sabor de la luna. En el planeta tierra, marchó la luna, su odora con señal, solo hay una. Saludos a los que estuvieron, pero ahora ya no están. En el planeta tierra, marchó la luna, su odora con señal, solo hay una. Y si la buscan por aquí, si la buscan por allá, donde quieran que la busquen, la sonora encontrará. En el planeta tierra, marchó la luna, su odora con señal, solo hay una. Solo hay una. Sesenta más siete, ahora ponte a sumar. Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y siete, los cerceros a gozar. Sesenta más siete, ahora ponte a sumar. Suma, resta y multiplica, no te vas a equivocar. Sesenta más siete, ahora ponte a sumar. Mucha gente que lo intentaron, y no ha podido llegar ni a cuarenta. Sesenta más siete, ahora son setenta y siete. Sesenta más siete, ahora son setenta y siete. Gracias público fanático de la sonora con señal, por tantos años. Sesenta más siete, ahora son setenta y siete. Sesenta más siete, ahora son setenta y siete.